¡Luis Hernández! ¡Peluche Caligari! El fútbol nos ha dado para gozar del Brasil de Pelé, del Milán de Arrigo Sachi, del Dream Team de Cruyff o de los Galácticos Merengues. En épocas más recientes, hemos saboreado a la MSN del Barcelona, integrada por Messi, Suárez y Neymar. O bien, a la BBC del Real Madrid, con el tridente Benzema, Bale y Cristiano. Ahora, estamos a punto de presenciar a otro equipo de época. ¡El peluche Caligari! Para que eso suceda, se necesitan contrataciones bomba. Esas quedarán para hablar y especular sin que el refuerzo en cuestión se haya vestido de corto siquiera o calzado los botines. Son las que el aficionado sueña para que su club triunfe y logre muchos títulos, o las que el rival envidia y codicia al unísono. En ese marco, el equipo con más peluche del mundo recibe con los brazos abiertos a su jugador número 13 y a su fichaje estelar para la Kings League Américas. ¡Te están buscando, Matador! Eso le dijeron a Luis Arturo Hernández Carreón hace unas semanas. Y este delantero, que en su época más gloriosa era un rubio miscleirol, decidió unirse a la aventura más chingona de su carrera futbolística. ¡El Luis Matador! Porque hablar de Luis Hernández es hablar de uno de los dos mexicanos con más goles en las Copas del Mundo. Y el que más ha sumado en solitario para México en una justa mundialista. Cuatro en Francia 98, para ser exactos. Es también el máximo artillero azteca en la historia de la Copa América. Asimismo, es hacer referencia de un hombre que con una melena a los Rod Stewart en sus años mozos, compartió el rectángulo verde y el vestidor con Diego Armando Maradona y Claudio Caniglia en la mítica bombonera de Buenos Aires, Argentina. Es un jugador que donde se para, derrocha carisma. Y es reconocido en todo el mundo. ¡Gol! En la actualidad, un embajador FIFA, que junto a Jorge Campos, ondea frecuentemente la bandera verde, blanca y roja en los amistosos de talla internacional. Y que engalana los grandes eventos como los mundiales. Una leyenda del balompié tricolor que por eso se amalgama a nuestra plantilla. Vamos, peluche carligari, tú eres la alegría de mi corazón. Vamos, peluche carligari. Como la hinchada de Boca, 12 son las camisetas que nuestro brillante refuerzo ha vestido en su vida. Cruz Azul, Querétaro, Monterrey, Necaxa, Boca Juniors, Tigres, América, Los Ángeles Galaxy, Veracruz, Jaguares de Chiapas y Lobos Búa. Además de la selección nacional. Ser nuestro futbolista número 13 igualmente coincide con su décimo tercer romance en este bendito deporte. Promete ser inolvidable para todos. Y vaya que sabe ganar títulos. Lo hizo con los rayos, con las águilas y con el tri. Luis Hernández ya no necesita más presentación simplemente porque le dicen el matador. Nació en Poza Rica, Veracruz. Y si hablamos de matar, sus goles matan, pero al rival. Bienvenido a estos colores. Bienvenido al peluche carligari. Matador. Luis Hernández. Luis Hernández.